Por fin se ve avance en la instalación del elevador del edificio de la Presidencia Municipal. A un costado de las escaleras de este inmueble y justo en la sala de espera de la oficina del primer regidor, se abrió el boquete donde se instalará el necesario aparato de acceso. Licitaciones, no sé por qué no han arrancado. No sé si ya corrió Cali o no. De hecho vemos que ya está el boquete, señor. Sí, ya debe de quedar. Lo que pasa es que ya habíamos dicho una fecha y creo que ya vamos atrasados. Hay que aceptar cuando no hemos cumplido en lo que habíamos dicho. Pero se está trabajando. No tengo la información de por qué se atrasó, pero sí tiene razón. Si vamos un poquillo atrasados, va a quedar definitivamente en esta administración. Yo creo que debe estar funcionando en este mes. Sin embargo, la Dirección de Obras Públicas informó que en el proyecto se registra un avance del 20% y la fecha de entrega se daría en unos tres meses. Con la imagen de Carlos Hinojosa para ERCG informó Enrique Hurtado.